Hola chicos, sean bienvenidos a este nuevo video para el canal Todavía no me acostumbro a mirar al punto de la cámara Ay, ay, no me acostumbro Buah, qué parado Pero bueno, aquí estoy para hacer lo que sería el... Preguntas y respuestas de hace meses Que hice esto de que me dejaron sus preguntas y se me hubiera olvidado Y pues bueno, también es que no lo quería hacer porque pues que flojera, ¿no? Pero bien, es que yo soy flojo por naturaleza Pero pues bueno, me estuvieron diciendo en los directos pasados Que si lo iba a hacer y pues aquí soy A ver si podemos contestarlos No he visto las preguntas, solo sé que son bastantes O bueno, a comparación del otro preguntas y respuestas que hice hace como mil años Pues sí, son varias Y pues bueno, se note que estoy nervioso Pero bueno, no he visto las preguntas como les digo Entonces va a ser como aquí reaccionando a sus preguntas Y las voy a contestar con lo primero que se me salga De la mente Y pues bueno, vamos a verlas A ver, a ver Aquí estoy viendo gente muerta Digo, es que hace tres meses Ha cambiado mucho lo que sería el canal en ese tiempo Ya ven que me hizo un canal secundario O canal principal Todavía no tengo idea de cómo nombrarlo Pero es otro canal de Pokémon Entonces por eso mismo no quería hacer preguntas y respuestas Porque no sabía si iba a terminar borrando este canal O si iba a hacer dos canales Todavía no sabía qué iba a hacer Así que pues bueno, vamos a ver la pregunta Bueno, no está muerto Bowser Link De repente lo veo Pero pues ya hace mucho que no lo veo La pregunta dice ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Él y bueno Y líder de gimnasio favorito Un saludo Un saludo para ti también Si llegas a este video Bueno, mi Pokémon favorito Ya lo había dicho desde hace mucho Siempre lo ando diciendo cada rato Es Marwak Y bueno, toda su línea evolutiva Que hubo en Marwak Esos Pokémon siempre me han gustado Líder de gimnasio Eso sí me lo tengo que pensar muy bien Porque nunca había pensado en eso Tal vez, a ver Líder de gimnasio De Kalos De Kalos no De Kalos no destaca ninguno O ninguno me suena Así como favorito En este momento no se me ocurre ninguno Ninguno Así que diga Este favorito sí o sí Entonces si digo alguno ahorita Seguramente después Diga uno diferente Entonces pues ahorita pensé en Blaine Que se me hace que se llama Blaine De hecho yo la voy a buscar A veces se llama Blaine Blaine A ver Que a lo mejor me estoy inventando nombres Y eso no está chido A ver Pokémon Rojo Blaine Blaine Algo así A ver si me sale algo A ver si me salió Blaine De rojo Sí Entonces sí El viejillo ese Me da risa el personaje Se me hace como un viejillo súper pro Así súper chistoso Entonces pues Por eso yo digo Que es mi líder de gimnasio favorito Así que En este momento Alex 2019 Líder favorito Blaine Y ya Pedro López Vega No me acuerdo de Pedro López Vega Pero dejó una pregunta Hace mucho que no lo vemos No sé No me suena de nada Así Muchos suscriptores Mucha gente Ya los considero yo amigos Pero me acuerdo de ellos A ver el nombre Y digo Ah es esta persona Pero Pedro López Vega No me suena A lo mejor en un momento Estuve en mi canal Y en esos tres meses Se murió Algo así No sé Pero bueno ¿Qué animes te gustan mucho? Ok Yo soy muy De animes De poder decir Mainstream Ni siquiera sé qué significa Esa palabra Pero los típicos Dragon Ball Naruto Pokémon Este Yu-Gi-Oh Estoy viendo Yu-Gi-Oh De hecho La primera temporada Actualmente estoy viendo La de Eh Boku no Hero Academia Esta suave La nueva temporada Eh ¿Qué más estoy viendo? Ya nada más La nueva de Pokémon El Pokémon Está Esa La de Los Siete Pecados Capitales También la estoy viendo Bien censurada Es censuradísima Esa serie Pero pues bueno Entretiene Lo que cabe Ok Pregunta Erika Eric Y ahí Todavía no sé No estoy muy bien Informado Si es Erika O Eric Yo siempre me lo menciono Como Erika Así que Erika Y bueno Dice Pregunta sin sentido Sabor favorito de helado 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 Vainilla O sea Que es vainilla Me gusta mucho la fresa Y casi no me gusta el chocolate En el helado No sé Por qué Soy así Pero Si sí me gusta Pero De entre esas tres Me gusta más La vainilla Está así La vainilla ¿Y qué carrera estudias O qué quieres estudiar? Pues a ver Hay más información Gua me jugó Un mil millones de preguntas Vaya Ya terminaste la tesis Ah Sí ya la terminé Por fin La terminé Espérense Tengo una hoja Ya la encontré Esta hoja Justo el pasado jueves Presenté lo que sería Mi tesis Mi tesis Aquí está Gua Tesis de 60 hojas Y este documento Indica Gua A ver si se ve No sé si se vea A ver Bueno Se ve al revés Pero no es porque Bueno Dice 9-5 Saqué 9-5 En mi trabajo de tesis Estoy muy Orgulloso De la tesis Tuve que hacer Algunos cambios Porque pues estaba mal Pero Los cambios son Por algo que me dijo el director Entonces el director Tuvo la culpa Así que Pues Estuvo bien La terminé Y ya Un problema menos Y si Está difícil Hacer la tesis No tanto La verdad No tanto Solo que yo Les digo Soy flojo Entonces pues La carrera Que estudié Ya le había dicho Siempre la menciono De hecho Es diseño gráfico Y ya estoy Por acabar Se supone Acabar Me falta como un año Colos favoritos Azul Comida favorita Tengo muchas favoritas Pizza Las hamburguesas Fresas Los tacos Hot dogs Están chistes Estos Los pambazos Pambazos Clacoyos Enchiladas Espagueti No Quesadillas O sea Sandwiches Lo que sea Bueno Lo que sea Que no me gusta Ahí es la pregunta Lo que no me gustan Las acelgas El ¿Cómo se llama? Verdolagas Se llama Algo que hace mi mamá Espinacas Las calabazas A ver Que de repente Me va Dos fp Las calabazas Con queso Sí Cuando son solas No Y de las calabazas Lo que no me gusta Son las semillitas Las semillitas No me gustan La calabaza Como tal Sí Más o menos Más o menos Gastronomía favorita Pues la mexicana Mexicana ¿Dulce? ¿Dulce o adreo? ¿Dulce o adreo? ¿Dulce o adreo? ¿Me gusta el limón? No, ese es ácido No, dulce ¿Cuánto mide? Uno 70 70 71 Más o menos O sea No soy muy alto Ni muy bajo Soy normal Se podría decir Se manda en pregunta Bueno es plumón Aquí te mando mis preguntas ¿Has pensado en hacer otra serie Zelda que tenga El mismo reto De tres corazones? Pues ya la hice De hecho la de Si no estoy mal Antes de hacerlo De preguntas y respuestas Hice la Bueno después Un poquito después Hice La serie de Zelda ¿Cómo se llamaba? Link Between World Esa no la terminé Porque pues Vendí la 3DS Ajá Sí la vendí Para comprar esta PC Entonces pues No tenía dinero Cuando yo no tengo dinero Vendo mis cosas Pues ya Yo soy pro Básicamente o sea No me rinde el trabajo Que hago Lavando platos Para pues Conseguir dinero ¿No? Entonces pude Vendo mis cosas Es algo que Pues mi padre me dijo O sea si no tienes dinero Pues vende tus cosas Es lo que hice Básicamente Pero ya no Pude seguir la serie Le intenté seguir En mi compu Pero Mi compu todavía no es Tan potente No es PC A nivel dios Así que pues No pude Pues continuarla Pero cuando consigue Una gráfica buena Una tarjeta de video Pues voy a ver Si la continúo O la empiezo de nuevo O algo Algo nuevo No sé Y luego ¿Tu juego favorito De este año? Uuuu De este año De este año Yo diría que Overwatch Aunque no es De este año Pero Puedo considerarlo De 2019 Porque salió En Switch En 2019 Y es lo que más He jugado En 2019 Así que yo digo Que eso Se me hace No sé Whatsupski Pregunta ¿Cuál es tu juego favorito De Pokémon? Y el más difícil Que has jugado Uuuu Aquí preguntas pros A ver Es que Aquí la pregunta Está Es capciosa ¿No? No, no es cierto Es que Bueno Más difícil Que jugar Pokémon Pokémon Coliseum Se me hace Que es el juego Más difícil Que he jugado Porque los meninos niveles De repente Tú estás peleando Con uno Nivel 39 Acaba ese evento Y luego Los Pokémon Ya están Nivel 50 Y eso Como que Mis Pokémon Están en 34 ¿Cómo quieren Que suba tanto? Y pues sí Ese juego La primera vez Se me hizo complicado Después lo volví a jugar Y se me hizo igual De complicado Por lo mismo De los niveles Como que Tiene un nivel De dificultad Pues bastante alto O sea Fui a jugarla siempre Y pues eso Me gustó De hecho Está Shida Y pasar el juego Aunque no sea muy largo Tiene una satisfacción De mi Shida Así que Y Pokémon favorito No Tu Pokémon favorito Mmm Pues es que Ya había dicho Que era Este Pokémon XI Pokémon XI Región de Carlos Son mis juegos favoritos Porque Son los que más Le dediqué horas O sea Jue muchísimo Esos juegos Pero De mis favoritos Así Igual Pokémon Coliseum Pokémon XD Son mis juegos Los que más me gustan Kevin Lara Wow Kevin Eh Videojuego favorito Videojuego favorito Pues Pokémon Pero en general Todos los juegos de Pokémon Me gustan Pero Este De los que más juego También es La saga Super Smash Bros Pues también Es lo que más he jugado Con mis amigos Y me gusta mucho Entonces ahí Y Nasuma Eleven También es lo más nuevo De sagas Que he jugado Y también me encantó Y Nasuma Eleven Entonces Está difícil Responder Cuál es mi juego favorito Así que digas Guau Mario Party 7 También es mi juego favorito O sea Ah No tengo juego favorito Tengo muchos juegos favoritos Así que No puedo responder Ah Es que Mira Ian preguntó una pregunta Ah Que pro Una pregunta Que eso puede serlo En un video aparte Que dice Pues iniciar favorito De cada generación Le generar favorito De cada generación Originalidad Para ver Si ahí El bro Esto me va lo guardo Para un video Te estoy decidiendo En mi otro canal En mi otro canal Que está en la descripción Que pro Wow Eh Tomadas Dice Alola Alola ¿Cómo pasaste tu infancia Cuando eras niño? Ah Si si Ya me acordé De la secundaria No sé si lo voy a decir En este video Ah ¿Cómo pasaste tu infancia Cuando eras niño? ¿Qué te dije? Puedo una pregunta Por partes Infancia Pues yo lo considero La infancia Hasta que Terminó la primaria ¿No? Más o menos Principios De secundaria Pero De secundaria Para arriba Ya es otra Ya es otra historia Es una Es como un nuevo capítulo En mi vida Wow Super Pero mi infancia Si fue feliz Yo siempre Salía con mis amigos Acá afuera Jugábamos fútbol Escondidas Boles y ratas Se llamaba Un juego Estaba bien Si me gustaba mucho Pero en si No Recuerdos Si momentos tristes Así Mega triste No La verdad No En la primaria También me la pasaba Muy bien Con mis amigos En la primaria Y Pues Tampoco había bullying No existía el bullying En la primaria Todos seamos amigos Literal Todos Nos juntábamos Platicábamos El recuerdo El recuerdo Más What the fuck De mi infancia Fue cuando Mi vecina Una vecina Que se llamaba Betty Beatriz No Bueno Yo le decía Betty Pero se llamaba Beatriz Bueno El caso es que Ella por alguna razón Pues Entró a mi primaria En quinto Quinto y sexto Estuvimos en el mismo salón Y luego Un día No se por qué Le hice enojar Y luego Sacó un gancho Un gancho Literal Un gancho De su mochila ¿Qué te dijeron tus padres Al contarles Que ibas a subir videos A youtube Dijeron Ok ¿Se te ocurrió La idea De subir videos A youtube O te lo dijo Un amigo Que subiera videos A youtube Es una idea Que yo tuve Personal Pero Yo había subido Desde hace mucho tiempo Videos A otro canal Pero no hablaba O sea Había videos Así Acabarse Con Con ¿Cómo lo grababa? No sé Una cámara De mi mamá Y lo subía A un canal Y ya Básicamente subía Ahí videos No me animaba A hablar O sea Me daba pena Me siguieron No pena Pero ya menos Y así subía videos Y ya Así nada más Videos Luego dejé Subirlos Y luego Un día Ya con mis amigos Actuales De 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 la interweb Pues Ya hablábamos En llamadas Hacíamos de todo Y luego Pues teníamos la idea Entre todos De que a veces Un día Hacíamos videos No sé Nos hacía divertido Cuando hablábamos Y todo Y dijimos Hay que hacer un video O un canal Para nosotros Para subir videos Entre nosotros Subimos juegos Y todo Y así fue como salió El canal Que se llama Taco juega O sea TCO Yo siempre le digo Taco Y ahí subíamos Y ahí subíamos Miu Miu Ángel Miu Mi amigo Diego Y yo Se supone que también Venía mi amigo Dan Pero nunca salió Pero ahí estaba En el banner De YouTube Pues ahí decíamos Dan Dan Gusto Es todo Pero bueno Subíamos videos Ahí los que más Estábamos haciendo videos Éramos este Miu y yo Yo me encargaba De la edición Y todo Pero a este Miu también Cuando él subía sus videos Pues subía Él editaba Y todo Es todo Super Estaba chida Fue una buena época Porque yo siempre había quedado Así como subir videos Pero hablando Comentándolos Entonces fue como cumplir Una pequeña parte De un sueño Super pro De niño Todo pro Dice ¿A qué año subiste Tu primer video A YouTube? Adiós Esto Mi primer video Se lo voy a mostrar El primer video Que yo hice Fue como en 2010 Algo así A ver Espérame Aquí está Aquí está Dos suscriptores Está mi video Te hace De nueve años Nueve años A ver Espense 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 Ah Aquí está Mi primer video ¿Podemos hacer Video reacciones? Espérate Vamos a hacer Video reacciones Y le puse Una canción Bien fea Ahí está Era una canción De Facundo De ¿Qué se llama? No mami Ahí está Mi Yoshi Eran todos los juegos Que jugaban En ese tiempo Con mi R4 Que pro Cuando quieres Rellenar el video Con Juegos Que ni alcanza Si jugaba En Naruto Shippuden Sashira No es 64 Lo puse bien abajo El de The Legend of Zelda Phantom Howglass Pero ahorita No es mi juego Favorito Le subí al canal Para que vean Fíjense en la canción No sé si se está Escuchando El momento Que todos Esperaban El número Uno Es Vean Esa cosa De cortar la canción O sea No mami Ahí está Y luego ya Ajá No es cierto El número Uno Es ¿Cuál es? El de Kirby Super Star Ultra Ese juego Me gustaba muchísimo En ese tiempo Es que se me hacía Súper completo Ese juego O sea Tenía un montón De cosas Y pues estaba Chida ¿Qué puse acá? Perdón por el anterior No pude contenerme Pero no había Pac-Man Ni nada O sea Todavía no existía El Pac-Man O sea Esto es de hace Mil años Por favor Hacer reacción A los videos De Pasco y Rodri Ya que hacen Disripando la historia De ciertos personajes Tanto de cuentos Como los vengadores Y las historias Pringas No Rodrigas Pringas ¿Qué? Pues yo los conozco De hecho Yo he visto Muchos Muchos Vídeos De ellos Desde los de Como la bella De la bestia Rapunzel Estaban chidas Me gustaba mucho El tema De que los hayan Con marcadores En un pizarrón Ahora ya se modernizaron Una animación Super pro Y si están chidas Pero así Hacer reacción Como que No me llamó Mucho la atención Me gusta más De verlos Para personalmente Y ya está Nada más Pero no A lo mejor En un futuro Sin estar Una canción Super pro Al tipo Nivel de Zeus Tal vez Haga una No sé Está chida Pregunta Ronald Martínez 97 Hola Ronald ¿Cómo te sentiste Cuando subiste Tu primer video A YouTube? El primer video Fue el anterior Que vimos Y me sentí bien Menso Cuando lo subí La verdad Pero cuando subí El primer video A este canal El de Splatoon Pues me sentí muy nervioso La verdad Yo soy muy penoso En general En la vida En todo Entonces yo pensé Que pues No sé Que me veo Bueno cuando subí Videos en general Yo pensé Que me veo mal Es que yo sé Que hay mucho odio En YouTube No sé Hay gente mala Pero por suerte No En mi canal A la gente Comidas tóxicas Ha estado muy reducida Lo cual le agradezco mucho Y la gente Los fans O los fans El influencer La gente Que está aquí En este canal Pues yo siento Que son muy buena onda Y pues les agradezco Que sean buena onda Ok Alonso Alonso ¿Por qué hacen tantas preguntas? O sea Yo por menso Puse que pusieran Muchas preguntas Y hay como 8 preguntas Por gente A ver Alonso Enriquez Pregunta Hola Alex ¿Qué te inspiró A ser YouTuber? A ver Esta pregunta está muy buena ¿Qué me inspiró A ser YouTuber? Primeramente Yo veía a los YouTubers Que yo veía En ese tiempo Hace 3 años 4 O 5 De hecho De hace mucho Que subieran sus videos Y me gusta mucho El tema de que Por los videos que hacían Hacía que la gente Pues se sintiera bien Que tuvieran algo que hacer Que por ejemplo En mi caso Yo cuando Hacía tareas o algo así Pues ponía videos a reproducirse Y los escuchaba Más que verlos Entonces pues No sé Me gustaba esa confianza Que había entre Entre YouTuber y persona Que les gustaba eso De nada más Escucharlos Y ya está Te sentías bien Viendo un video El canal que más me inspiró Sinceramente Fue el canal de Gaby No sé si no lo conozcan Era un canal Que antes subía Inazuma Y que ahora sube Cosas de fútbol O sea Se hizo súper Pro ese canal Se fue hasta Rigotas Super chida Gaby Gabilán Que pro Es que no sé Yo siempre tenía Cosa por mi voz En general Nunca me gustó mi voz Pero no sé No sé Nunca me No sé Estaba súper Cuando yo veía Los canales de YouTube Pues todo Sino súper Cosas Y súper Profesionales Y no sé qué más Y Gaby En el caso de Gaby Pues Pues él ya ha comentado Que tiene como un problema Con su voz Por un accidente que tuvo Si no estoy mal De hecho tiene un video Específicamente de eso Y pues No sé Siempre me dio Como Ánimos Saber de que Bueno que no importa Si tienes defectos O cualquier cosa Si tú subes Lo que te gusta Pues ya Puedes ir creciendo Y puedes superar Y todo Súper pro Y pues bueno Por eso mismo Dije pues Gaby se ha esforzado Gaby hace Un montón de cosas Al subir videos Y no le da pena Subir videos Yo digo Yo también puedo Digo Eso fue una de las motivaciones Por las que hice Videos Pues bien Super pro Y de hecho una vez En un video Ahí comentó Uno de mis videos De Gaby Super pro Pero el video Me lo borraron Era un opening De Inazuma Me pusieron el strike Por eso Y pues Lástima El opening Me quedó muy chida Edición Super pro Pero pues si Básicamente Es una de las Motivaciones Por las que hice Este canal También fue Mis amigos Mis amigos También Por lo que les había dicho De que Quedamos hacer un canal Juntos Pues eso también Me motivó Más que nada Porque dije No quiero empezar Yo solo Mínimo Si estoy con mis amigos Pues si nos bulean Nos bulean a todos No solo a mi Entonces pues también Fue eso mismo Dice ¿Tendrás Luigi Mansión? No No lo tengo Lo tendré en un momento Pero en este momento No Aparece en tu video Si ¿Cuál es tu película Favorita? ¿Película favorita? Ahorita no se me ocurre Ninguna película Si acaso Bueno es que me gustan La saga de Harry Potter No se me hace mal Últimamente han salido Muchos memes De que Bueno Cuando sale una película De Harry Potter Está todo dormido Y luego Ah pero cuando la quitas Y pones Star Wars También dormido Ah pero cuando pones El señor de los anillos También está dormido Más o menos así Pero me da risa No me enojan Pero pues si Las películas de Harry Potter Me gustan Y es lo que se me acaba De ocurrir en este momento Así que diré Que esas son mis favoritas En 2019 Así que yay A ver ¿Me saludas? Hola ¿Cuándo el próximo directo? Pues esta semana Estoy haciendo directos Super pros Así que a ver Si puedo terminar Pokémon Spad en directo Manuel Manuel ¿Con qué aplicación Editas tus videos? Yo edito con Camtasia Camtasia Studio 8 8 8.6 Algo así se llama Pero esa me gusta Es súper cómoda Y súper fácil de editar Y sin He probado Lo que sería Este ¿Cómo se llama? Sony Vegas Y Y Premiere Están chidas también Pero están muy complicadas Para mí Dice ¿Consideras a tus subs Como amigos? Sí ya Eso Ya lo he comentado Se me hace Al principio del video Sí ya los considero Como amigos 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 Prós 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 A la mayoría A la gente Que más veo Ya la considero amigos A la gente nueva Pues los considero Como futuros amigos Que bro Dice ¿Por qué te mueres Siempre en el mero clímax De la serie? No sé La mala suerte Me acompaña Ernesto nos pregunta ¿Alguna materia Que detestes especialmente? ¿O que ames especialmente? Materia De Pues me gusta La materia Oscura ¿Está chida? Digo que De niño me gustaba geografía No sé por qué me gustaba Estaba chida Me gustaba eso de De aprenderme No sé No sé por qué me gustaba La verdad ¿Por qué me gustaba? No sabes Lo que sí nunca me gustó Fue español Sí Por eso hablo mal Si no estuvieras Estudiando lo que actualmente Estás estudiando ¿Qué te hubiera gustado estudiar? Buena pregunta también No sé Es que yo ni sabía Que estudiar Yo tenía diseño gráfico Porque se veía fácil Me arrepiento No No me arrepiento Pero No sabría decirlo Si me hace Que si no hubiera estudiado El diseño gráfico Me hubiera metido a trabajar Ya directamente O sea ya Para qué me estoy aquí Es que me gusta Estudiar Pero es que soy malísimo Estudiando No sé Me gusta Me gusta Pokémon Pero soy malísimo Bueno Pokémon Es que todo Lo que me gusta Soy malo ¿Por qué? Yoshiro Estudio Mi pregunta saldrá en el video Sí Sí Yo la pongo Dice Diego ¿Qué te inspiró en YouTube? ¿Y has pensado en dejarlo? No te vayas Lo de que me inspiro Ya lo había dicho Pero lo de dejar YouTube Sí lo he pensado mucho Siempre a cada rato Lo pienso que hago los trastes Es como cuando te bañas Piensas Reflexionas Todo Yo lo hago en los trastes O sea estoy lavando trastes Y empiezo a pensar Un montón de cosas Y pues sí Lo he pensado Pero al mismo tiempo No me animo Es que pienso En lo que he hecho Con YouTube Que no es mucho Tal vez Pero para mí Sí es bastante Digo Es que cómo voy a dejar Todo lo que he hecho Todo eso Si acaso Si acaso Últimamente lo he pensado Por lo de la ley Copa Esa me dio un poco de miedo Que luego me empiecen a Que me denuncien O algo así No sé Un poco de cosa Pero no pienso dejarlo Si acaso me voy a otra plataforma Y ya está Y yo les avisaría Por redes sociales Pero así de dejarlo De que lo he pensado Lo he pensado Jogan pregunta Hola Jogan ¿De dónde viene Plumón exactamente? Y cuando salga Pokémon Espada y Escudo Sus peleas ¿Sus peleas? O cuando peleamos Supongo Cuando quieras Cuando pase la historia Pero ¿De dónde viene Plumón? Ya lo había dicho Muchas veces Pero Pues bueno Viene de Splatoon Hay un arma Que se llamaba Plumón Literal Plumón Y yo lo usaba mucho En el Splatoon 1 Y entonces mis amigos Pues decían Que era shit Esa arma Entonces pues Se buslaban diciendo Plumón Jaja O no sé qué más Y entonces cuando estaba pensando En el nombre del canal Pues ¿Qué nombre le pongo? O sea Alex Ya hay muchos Entonces tengo que poner Algo original Y pensé en eso De Plumón Jaja Y pues Le puse Alex Plumón Y ya Esa es la mega historia De este canal Básicamente Max Hernández pregunta ¿Eres gay? Porque ¿Acaso estás interesado en mí? Dio que ¿Tienes hijos? No ¿Qué puedo hacer a la secundaria? Es algo que no quiero comentar Pero es que es muy largo Lo voy a resumir Y espero En un futuro Hacer un video Pero También espero Que no lo hagan En sí Fue una historia De bullying Básicamente Toda No toda la secundaria Pero en sí Fueron muchos Malos momentos En la secundaria Que en sí Cambiaron Por completo Mi personalidad Y todo lo que pasó En la secundaria Sí Fue malo Malo Malísimo Ya se los había comentado A mis amigos De hecho No sé que ellos lo saben Y espero que ya se les haya olvidado Pero pues Ya se los comenté Porque entramos en confianza Empezamos a hacer cosas Y pues ahí Eso se los comenté Y pues sí Es básicamente Como les digo Historia de bullying Que no quería ir a la escuela Por eso Que los compañeros Amigos Interesados Un montón de cosas No quiero entrar en eso Porque no Estoy con preguntas felices ¿No? Que bueno Pero sí Espero un día Hablar de eso Más tranquilos Ahorita estoy Elio Elio pregunta ¿Cuál es tu Pokémon favorito De cada tipo? Eso lo voy a dejar Para un video aparte Igual como mi Pokémon favorito De cada generación Y todo Para un video aparte Se los prometo Y pues 40 minutos de video Lo voy a resumir mucho Espero O con la edición Ya se hace menos Pero bueno Estas fueron las preguntas Fueron muchísimas 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 A lo mejor hago dos partes O no Un video Nada más Está bien Pero bueno Espero que les haya gustado Y perdónenme por subir El video tan tarde O sea me tardé demasiado En hacer este video Tres meses Y pues ya Entonces al menos Ya lo terminamos Así que espero que les guste Que lo apoyen Con un like Ya saben chicos Ya lo expliqué también En el primer video De Pokémon Que sus likes apoyan muchísimo A que estos videos Lleguen a más personas Y que el canal crezca Y pues Se haga super pro No sé Pero bueno Espero que les haya gustado Espero que me haya escuchado Con esto Porque puse Esto como si fuera un micrófono Profesional Super pro Así que bueno Yo me despido Ya casi voy a comer Así que Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!